Hola, me está costando mucho grabar este vídeo, no por lo que os voy a contar, porque no es nada del otro mundo, ahora todo el mundo apaga el vídeo y pasa el siguiente, sino porque desde el último vídeo que grabé me hicieron mucho daño y entonces eso hace que te cueste volver a ponerte, te cueste ponerte delante de la cámara otra vez y volver a hablar, porque dices, la volveré a cagar, que pasará con lo que diga, ¿no? En fin, anyway. El caso es que el hecho de ser uno mismo y de decir lo que uno piensa, sin tener intención de hacer daño a nadie, tiene sus consecuencias, porque a veces, pues la haces. Y tengo esa espinilla ahí clavada. Uff, qué asco. No, qué asco no, qué rollo. En fin, anyway. Quería deciros que, ¿os acordáis de Julia? De que cuando la compré, os dije que no me dio muy buena espina el sitio donde la compré. Pues la sorpresa ha sido mía esta semana, porque tenía que volver a ir a ese sitio a vacunarla. Le tocaba la última vacuna. Y estaba llamando para cancelar la cita y no me cogían el teléfono, no me cogían el teléfono, no me cogían el teléfono. Y de repente, me envían un WhatsApp diciéndome el mismo día que no voy a poder ir, que lamentablemente me anulan la visita porque el local ha sido precintado por la policía por el gran número de denuncias de clientes. De clientes. Y por la asociación, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, me pongo a investigar por internet y resulta que les han precintado al local porque muchos clientes han denunciado que los cachorros que les habían dado estaban con problemas de salud. Y porque protectoras de animales han denunciado que no había, bueno, pues eso, que era un negocio, que trataban a los animales como un negocio. Y cuando fueron los musos de escuadra y la policía al local, se encontraron 18 cachorros en el congelador. ¡Oh, my God! ¡Qué fuerte, eh! Para que veáis que mi instinto me funciona muy bien. Yo siempre he dicho que tengo un sexto sentido muy bueno para todas las cosas. Y esta vez no me quedo cagado. ¡Qué fuerte! Os hice caso y les puse un comentario en Google. Pero para que veáis que no fue el único. Se quejó mucha gente y les han cerrado el local. No es que me alegre de las desgraciadas de los demás, pero adviento trabajo y no tendrás ese tipo de problemas. Os quería comentar otra cosa. Hoy he visto un reportaje sobre Keisha. Y sabéis que Keisha firmó un contrato con su productor y luego demandó a este productor porque se ve que en la primera gira que hizo se despertaba en el hotel y resulta que este productor, y os lo resumo así, y lanzó la mierda. El documental le decía otras cosas, pero vamos al lío. Vamos al lío, señores. Se ve que el productor este, hijo de puta, que sí, que la hizo una estrella y la lanzó al estrellato, pero luego la drogaba, la violaba y la dejaba sola en el hotel cuando ya había hecho con ella lo que quería. Y todo ese día luego se despertaba y decía ¿Qué me ha pasado? Creo que estoy un poco violada. Socorro. Total, que luego denunció todo esto y... ¿Sabéis qué le dijo la justicia? Que esa no era razón como para rescindir el contrato. Que tenía que... Los dos discos que le quedaban tenía que seguir grabándolos con ese señor porque eso no era una razón como para rescindir el contrato. Mira, veo que la justicia en Estados Unidos va igual que en España. Por favor, madre mía, es que... Mira, mi mejor amiga es abogada, ¿eh? Pero... Y la quiero mucho, pero... No entiendo para qué sirve todo esto. Es que... ¡Qué horror! Justicia. ¡Qué asco! Cuánta, cuánta mierda, ¿eh? Mejor que no nos toque porque cuando nos toca te desanimas tanto. Bueno. Como veis estoy un poco agotado. Estoy un poco negativo. Estoy un poco sin fuerzas. También es verdad que es sábado por la noche. Ha sido una semana muy... Muy dura. Muy dura, pero... Pero para bien, ¿eh? Porque... Porque al ser la semana del Día del Padre ha habido muchas ventas y eso es bueno para el negocio. Pero bueno, no deja de ser agotador. Por suerte tenemos ahora un domingo por delante reparador donde voy a disfrutar de mi familia. Voy a desconectar. Voy a renovarme. Voy a regenerar todas las energías. y así el lunes ser una persona nueva y empezar la semana a tope con la trapote. Con mucha energía y con mucha ilusión. Gracias a todo el mundo por estar ahí. Gracias. Por dedicarme estos minutos a ver esta tontería de vídeo. A mí me sirve para desahogarme. Siento que hoy el contenido sea tan pésimo. Pero una de cal una de cal y otra de arena sabéis que hoy hemos vendido un montón de monederos Barcelona como estos no como estos de la colección Barcelona de esta colección y hasta hemos vendido hasta por internet que guay más contentos y hemos en la botiga en la tienda de hombre hemos proyectado los anuncios de 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 esta colección y hemos empezado a vender en la otra tienda en la de mujer y hemos preguntado ¿creéis que es casualidad que al proyectar los anuncios en la tienda de hombre empiecen a venderse monederos en la tienda de mujer hasta por internet también? Porque ha sido casualidad. O sea casualmente se han proyectado los anuncios en la tienda de hombre y en la tienda de mujer se han empezado a venderlos más monederos de lo habitual no lo sé ¿creéis que sí? que guay chao y y y y y